Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a una de nuestras meditaciones para el despertar. Creo que es súper importante elevar la vibración y para ello lo mejor es ser agradecido, tener mucha gratitud con todo lo que tenemos, con todo lo que hay en nuestras vidas, aunque pienses que podría mejorarse o que estás pasando por un mal momento y por esa razón también es importante, importantísimo para elevar la conciencia, ser positivo, ser positiva y hoy te voy a ayudar con eso porque de verdad creo que es muy importante y creo que tenemos que ayudarnos los unos a los otros a elevar la vibración porque estamos en unos momentos de la humanidad muy críticos y muy difíciles que a veces, bueno, en la vorágine de nuestras vidas no se nota pero parece como que todo está en caos y bueno, ser positivo, ser positiva en estos momentos es una revolución. Así que venga, vamos allá, vamos a agradecer y a revolucionar con nuestro positivismo. Lo primero que quiero, como siempre te digo, es que busques un lugar tranquilo donde puedas escuchar esta meditación y una vez allí, pues busques una postura cómoda, siempre te digo sentado en una silla con los pies planos en el suelo o en la posición del loto, cierra los ojos suavemente y permite que tu cuerpo se relaje. Inhala profundamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Inspira contando hasta 3, 1, 2, 3, exhala contando también hasta 3, 1, 2, 3. Inspira, 1, 2, 3, exhala, 1, 2, 3. Cada vez que inspiras, siente que inspiras positividad, positivismo. No risas, no alegría, sino positividad, sino positividad. Siente cada vez que inspiras que todo es para bien, que todo está bien, siéntete positivo. Siente cómo te relajas con cada respiración. Siéntelo ahora. Dirige tu atención a este momento, al momento presente. Y observa cómo te sientes ahora mismo, sin juzgar. Permite que todo sea tal como es, simplemente observando tu cuerpo y tu mente. Toma una respiración profunda y exhala lentamente. Inspira y exhala. Inspira y exhala. Te invito ahora a centrarte en el sentimiento de gratitud. Imagina una luz cálida que brilla en el centro de tu pecho. Esta luz representa todas las cosas con las que estás agradecido o agradecida. Deja que se expanda con cada inspiración y exhalación. Con cada respiración. Con cada respiración. Piensa en algo por lo que estés agradecido o agradecida hoy. Puede ser algo pequeño, como el calor del sol, una conversación con un amigo, o simplemente el tener tiempo para ti en este momento. O puede ser algo más grande. Siente la gratitud por ello. Siéntelo ahora. Siente la gratitud. Gracias. Ahora imagina que ese sentimiento crece, crece tocando cada parte de tu cuerpo, llenándote de calidez, de alegría y satisfacción. Con cada inspiración traes más gratitud, con cada exhalación liberas pensamientos negativos, cualquier estrés, soltando todo lo que ya no te sirve. Inspira gratitud, exhala negatividad. 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 Ahora enfoquémonos en la positividad, en el positivismo. Imagina que estás rodeado de una energía brillante y positiva. Esa energía te apoya, te eleva y te recuerda que tienes el poder de crear una vida llena de alegría. Imagina en algo positivo que esperas con ilusión o en un objetivo que te emociona. Deja que esa energía llene tu corazón y tu mente. Sigue respirando y siente como esa energía llena tu corazón y tu mente. Inspira gratitud, exhala negatividad. Inspira, exhala. Siente con cada inspiración como el positivismo, todo lo positivo, esa energía de ese objetivo que te emociona, de eso que esperas con ilusión te llena y te acompaña en cada momento, en todo momento, en tu vida y en tu día a día. Inspira y exhala. Quédate unos momentos disfrutando de esa sensación con cada respiración. Inspira y exhala. Inspira y exhala. Inspira y exhala. Inspira y exhala. A medida que respiras, sabe que estás rodeada, rodeado de positividad y que llevas esa gratitud y alegría contigo en cada momento de tu día. Toma una última respiración profunda y exhala lentamente. Hazlo otra vez, inspira y exhala lentamente. Y por última vez, inspira y exhala lentamente. Cuando estés listo, cuando estés lista, comienza a mover suavemente tu cuerpo. Despacito, primero los dedos de los pies, los dedos de las manos. Haces puños con los dedos de las manos, los dedos de los pies. Mueves suavemente tus hombros arriba y abajo, adelante y atrás. Te estiras si lo necesitas. Y cuando quieras y estés listo o lista, abre los ojos lentamente, trayendo este sentimiento de gratitud y positividad contigo, mientras continúas tu día. Llévalo contigo y, si puedes, impregna todo lo que hagas, todo lo que toques a todo, a todas las personas que veas, de esa gratitud y ese positivismo, para no solamente elevar tu consciencia, sino también la de todos aquellos que te rodean. Es importante, lo necesitamos, te necesitamos, el mundo te necesita. Un beso, nos vemos mañana. Ah, no te olvides de darle me gusta y compartir. Un beso, chao. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Espero que te haya gustado, inspirado y que te animes a compartirlo, porque es una de las mejores maneras que tienes para poder ayudarme. No olvides darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho y añadir la campanita de notificaciones para no perderse nada. Es, como te digo, la mejor manera que tienes de ayudar al canal a crecer. Y yo te lo agradezco infinito. Chao, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.